Neon, la meca futurista de Arabia Saudí, ya está en marcha. ¿Sabías que The Line en Neon, Arabia Saudita, planea extenderse 170 kilómetros y albergar a 9 millones de personas en un diseño urbano sin calles ni coches? Esta es la ciudad del futuro. En el mundo moderno, las megaconstrucciones se han convertido en símbolos de progreso, ambición y desafío a los límites de la ingeniería y la arquitectura. Desde rascacielos que tocan el cielo hasta las infraestructuras de transporte masivo que conectan continentes, estas obras monumentales no solo redefinen el paisaje urbano, sino que también suscitan debates sobre el impacto económico, social y ambiental. Bienvenidos a nuestro video sobre Neon, la meca futurista de Arabia Saudita, que ya está en marcha. Si quieres descubrir cómo este ambicioso proyecto transformará el desierto en una ciudad lineal, innovadora, sostenible y sin precedentes, quédate con nosotros hasta el final. Te prometemos datos fascinantes y perspectivas que te sorprenderán. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido increíble sobre las megaconstrucciones del mundo moderno. Comencemos. Neon es más que una simple visión, la línea Trojena, Sindalak y Otsagon. Esta megaciudad representa la apuesta futurista y sostenible de Arabia Saudí. En octubre pasado, el mundo vio trailers y videos sobre su inicio, pero hoy es difícil encontrar actualizaciones sobre su progreso. ¿Qué ha ocurrido exactamente y qué tan avanzado está el proyecto? Aquí tienes la información más reciente sobre The Line, anunciada en 2021 por el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman. La línea es el megaproyecto más ambicioso del país hasta la fecha. Esta ciudad lineal, autosuficiente, se extenderá a más de 100 kilómetros desde el Mar Rojo hasta cerca de Tabuk al este, con dos edificios de 500 metros de altura paralelos entre sí. La visión es tener todo a poca distancia a pie, sin coches, carreteras ni emisiones. El anuncio ha generado diversas reacciones, especialmente después de las imágenes de excavaciones captadas por drones en octubre de 2022. Sin embargo, desde entonces hay poca información sobre el progreso real de las obras. Como luce actualmente, según las últimas informaciones, se ha avanzado considerablemente en la línea durante el último año. Recientemente, el director ejecutivo del proyecto reveló en una entrevista exclusiva que se ha completado el 20% de la infraestructura vital del proyecto. Esto incluye importantes carreteras, oficinas y logística necesaria para futuros trabajos en el emplazamiento. Todos estos avances son visibles en las imágenes de satélites que cubren toda la extensión del proyecto. En comparación con las imágenes del año pasado, se observan cambios sustanciales en estos emplazamientos. La comunidad Neón 1, por ejemplo, ahora se presenta y opera como una ciudad completa. Dispone de cientos de viviendas, una escuela, una mezquita, una oficina de correos, tiendas y una estación de autobuses. Incluso cuenta con su propia sucursal de Starbuts. Mientras tanto, parece que las excavaciones para la estructura principal también han avanzado significativamente en el último año. Al consultar Google Maps, ahora se puede ver casi completada la trace inicial de los cimientos de punta a punta. Los trabajos de excavación en la sección costera conocida como Hayden Marina también han progresado notablemente. Una vez terminada esta parte del proyecto, se convertirá en el mayor puerto deportivo del mundo, capaz de albergar hasta el doble del tamaño del mayor crucero del mundo, el Wonder of the Seas. Actualmente, las obras del Hayden Marina se considera el proyecto de excavación más grande del mundo. Cada semana se extrae hasta un millón de metros cúbicos de tierra para facilitar la construcción. Además de la excavación que comenzó el año pasado, también han comenzado los trabajos de pilotaje de la estructura principal. En el último año, se han instalado más de 4.500 pilotes individuales en una sección de The Line, conocida como Módulo 43. En el punto más álgido, se instalaban más de 60 pilotes para los cimientos diariamente. Se espera que esta cifra aumente aún más a medida de que la construcción se acelere en los próximos meses. Por otro lado, el sistema ferroviario subterráneo específico de la línea, conocido como The Spine, también ha experimentado cambios significativos. Desde junio de 2023, el alcance global de todo el sistema se ha reducido drásticamente. La longitud total de los túneles subterráneos se ha disminuido en más de 30 kilómetros, y el número total de estaciones ha pasado de 48 a solo 9. No te pierdas lo que viene a continuación. Si estás fascinado por la innovación y el futuro, asegúrate de quedarte hasta el final de este video sobre Neon, la meca futurista de Arabia Saudí. Suscríbete ahora para no perderte ninguna actualización sobre este impresionante megaproyecto. Continuemos. Con todo esto en marcha surge la pregunta. ¿Cómo financiaba Arabia Saudí este megaproyecto y qué empresas están involucradas? La línea, junto con el resto de Neon, está financiada y es propiedad del Fondo de Inversión Pública, el Fondo Soberano de Arabia Saudí, controlado directamente por el príncipe heredero actualmente. Esta suma, de 700 mil millones de dólares, es el principal motor del progreso constante. Por otro lado, la constructora estatal Power China es responsable de las actuales obras de pilotaje del puerto deportivo. Además, el contratista italiano Wibuil y la Saudí Sacco han obtenido recientemente el contrato para construir una línea ferroviaria de alta velocidad que conectará la línea con Otsagón. A pesar de los muchos y significativos avances, persisten críticas justificadas. Por ejemplo, la ironía de la promesa de sostenibilidad del proyecto, un experto de la Universidad de Nueva Galés del Sur, estimó que la construcción de toda la ciudad tendría una huella de carbono total de hasta 1.8 gigatoneladas de CO2. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra equivale a más de cuatro veces las emisiones de todo el Reino Unido en un año. Apilar verticalmente todos los elementos de una ciudad en una escala resulta insostenible. Ahora echemos un vistazo a los avances en el próximo megaproyecto. Trollena. Un lujoso destino de inversión y esquí al aire libre en medio de un vasto desierto montañoso. Aunque similar en escala al resto de los proyectos de neón. Hay algo que lo diferencia de los demás. Arabia Saudí debe completar su construcción en solo seis años. El motivo, los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. Tras una exitosa candidatura al año pasado, el reino obtuvo los derechos para albergar este prestigioso evento. El príncipe heredero anunció el proyecto en 2022, apenas unos meses antes de la exitosa candidatura del país a los Juegos de Invierno. Situada a unos 50 kilómetros de la costa del Mar Rojo, Trollena, se encuentra en una de las cadenas montañosas más altas del país. Desde que se dio a conocer al proyecto al público, la construcción avanza a buen ritmo. En el último año, gran parte del avance en Trollena ha consistido en excavar alrededor de las montañas para dar paso a muchas urbanizaciones. Ya se han excavado un total de 1.6 millones de metros cúbicos de material para crear un gigantesco lago artificial en el centro del proyecto. También están muy avanzados los trabajos en una zona conocida como La Bóveda. El pueblo vertical de Trollena, que se excavará en las montañas circundantes, según el director ejecutivo del proyecto, ya se ha removido más de un millón de toneladas cúbicas de material. Los trabajos de cimentación del futuro pueblo de Esquí también han estado en marcha durante el último año. Y a día de hoy, los planes de construcción parecen estar muy avanzados. Con los considerables progresos realizados en tan solo un año, Arabia Saudí parece estar comprometida con su corto plazo de 2029. Una de las mayores críticas a Trollena es la viabilidad de mantener un destino invernal en un entorno así. Aunque las temperaturas en las montañas lleguen a estar bajo cero, las nevadas siguen siendo poco frecuentes. Para tener nieve suficiente, la estación de esquí tendría que depender exclusivamente de máquinas de nieve artificial, que requieran grandes cantidades de agua y electricidad para funcionar. La dificultad es aún mayor si consideramos que se utilizará agua de mar procedente del Mar Rojo. No solo hay que transportar el agua a grandes distancias y elevaciones, sino que también hay que desalinizarla. Pasemos ahora a Sindala, otro gran proyecto dentro de Neon, que está actualmente en construcción. Se trata de un complejo turístico de lujo situado frente a la costa de la ciudad. Este destino insular, estratégicamente ubicado junto al Mar Rojo, es accesible en barco, hidroavión o desde el cercano aeropuerto de Neon Bay. Sindala está destinado a ser un destino náutico de categoría mundial, con un puerto deportivo de 86 amarres. Además, la isla contará con tres hoteles de lujo, un campo de golf y una variedad de restaurantes y comercios exclusivos. Anunciado por primera vez en diciembre del año pasado, se espera que este ambicioso proyecto sea el primero en abrir sus puertas en Neon, con la previsión de recibir a sus primeros huéspedes en 2024. El éxito de Sindala es crucial para el resto de Neon, ya que su inauguración marcará la primera oportunidad para que el público experimente esta ciudad futurista. Dada su inminente fecha de apertura, la construcción de Sindala está muy avanzada. Las imágenes satelitales de Google Maps muestran gran parte de la isla en fase de construcción, con carreteras ya trazadas y la disposición básica de los edificios y cimientos decidida. Algunas estructuras alrededor del puerto deportivo parecen estar casi terminadas, y parte del césped del campo de golf ya es visible. Marriott International ha firmado un acuerdo para abrir tres hoteles de lujo en Sindala y confía en poder terminar las obras a tiempo para la inauguración en 2024. Al noroeste de la isla se ha establecido una comunidad completa dedicada al desarrollo del proyecto, con varias oficinas, centros logísticos, viviendas y servicios para los trabajadores. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Neon, la meca futurista de Arabia Saudí. Si te ha intrigado este megaproyecto y quieres estar al tanto de todos los avances y novedades, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas lo que viene, el futuro ya está en marcha.